My name, when the music is so bright The pinches burro Hace como... ¿Qué será? ¿Un año? No sé Vi en un Sunborns El primer volumen de Beastars No lo compré, pero Le saqué foto y en Twitter me dijeron Ale, lo está chido Y lo leí de leer y me aburrió Y pues ya no lo seguí Y luego salió el anime Casi luego, luego de hecho, para Netflix Y lo que había leído de manga Pues no me motivaba, no, la neta no Entonces Me pagaron para ver Beastars Y una vez les digo que no me gustó Esta reseña es traída a ustedes gracias a El bondadoso Toybet Quien me ha pagado para ver Beastars Si, ustedes también pueden pagarme Para que vea cosas que no me gustan Como esta pinche serie O sea, me gustan los burros Pero no me gustó la serie Bueno, Beastars nos plantea Un mundo De furros Ya saben, dicen Ah, pues Beastars es el Zootopia Hecho bien Y yo digo Beastars es el Zootopia Que quería tratar temas Más Más Incómodos O tal vez realistas Pero No les da lío Miren No entiendo por qué Tanta gente Mama Beastars Terminé de verla Y dije A la virga Odio esta chingadera Fui a ver videos Y dicen No, es que es Es que es súper innovadora Y transgresora Y otras personas han dicho Que se atreve A hablar de De ciertos temas crudos Y que si el desarrollo De sus personajes Y que si su historia Y que si la chingada Y que si la fábula Perfecta Bueno, a lo mejor Eso sí Y no No, no, no O sea La historia está Nivel Televisa Presenta Televisa Presenta Como con un poco De dorama coreano Y tropos Feos de anime De esos de Ya tengo mi lado oscuro Y Creo que todo se siente Como muy Ah Negros Contra blancos Pero no creo Que haya sido La intención De la obra Para los japoneses Pues Como que les viene Y va ese tema Del De los fucking Creo que más bien Lo que buscaba Lo que Lo que refleja Es clasismo Sí Clasismo Clasismo a la japonesa Y ahora aquí Es donde viene Mi problema Creo que todos Los mensajes Que intenta transmitir Se quedan a la mitad Y son explicados Por medios de exposición Mal O sea Hoy es que Los servívoros Están Super privilegiados Y Super mimados Y están en constante Peligro O no Tal vez hable de feminismo Y hay bastantes monólogos Que nos hablan sobre esto Y entonces Los Los Carnívoros Están oprimidos Porque como no pueden Comer carne Que es básica Para su chingada Alimentación Son temas Que Que Normalmente En una historia De ese tipo No son tratados O sea Normalmente Este tipo de cosas Son tratados De una manera Muy ligera Como Ah mira Es un león Y está comiéndose Una hamburguesa Ah mira Ahí está El borreguito Y también Se está comiendo Una hamburguesa No No es algo De lo que De verdad Traten de De ahondar Y cuando Se intenta Por ejemplo En Zutopia O acá No llega a ningún lado O sea La verdad es que No siento Que este conflicto Del Es que quiero comer carne Y el mercado negro Llegue a algún Buen puerto Y lo del puto mercado negro O sea Trataré de dar los menos Spoilers Pero si debo tratar Un par de cosas Puntuales Y todas giran Alrededor de este Asunto De la carne Hay un mercado negro De carne Ok Perfecto Lo entiendo ¿Por qué este puto Mercado negro Es un tianguis Iluminado En una callecita Obviamente Se ve que no está Oculto Obviamente Se ve que No es algo Que parezca Ilegal O sea O sea Evidentemente Estamos hablando De un lugar Donde se trafica Carne De ciudadanos Para ser consumida Por otros ciudadanos Así No Se va A ver O sea Miren esa pinche Puertita O sea En cualquier momento Cae la chota Ahí Y Vengan a rebatirme Las cosas que quieran Sobre que La corrupción Y la chingada Pero Es muy fantasioso Y no es la única cosa Con la que es fantasiosa Esta serie Digo Sé que estamos hablando De una caricatura De un anime Pero Esta cosa Intenta a todas luces Que te la tomes en serio Que digas Esto está realizado En realidad Esta realidad Es como la de nosotros Pero como tiene animales Refleja problemáticas De las de nosotros Utilizando la metáfora De los animales Y no 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 O sea Que sentido tiene Este pinche panda mamado Que de hecho es un personaje Que me gustó Pero que sentido tiene Que este pinche panda mamado Sea el guardia Único guardia Del mercado negro Y que se dedique A dar terapia A los pendejos Que se desmayan No 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 Y Sé que podría considerarse Un spoiler mayor Pero recuerden Recuerden esto Cuando Si es que la piensan Ver Acuérdense de mi Mafiosos Vencidos A putazos Y mis problemas Con Vistras No acaban ahí Sería excelente Si acabaran ahí Todo el plantel De personajes Me parecen Retrasados mentales El lobo culiado Es un pendejo antisocial Que ni siquiera es Carismático O agradable Y la gente dice Es que es el mayor pan de dios El rol de canela máximo Protéjalo No Es un imbécil El reno Roy Lois Oye Lois Es un cretino Y su Y su historia Su historia Su pinche historia Trágica De Oh Es que era huérfano Y la chingada Y no les quiero hacer Spoilers Pero Fue el mejor chiste Que se aventaron En toda la serie Su historia De trasfondo Esa El resto De personajes Va de Irrelevante A ridículo A irreal A innecesario Y saben que La coneja Haru Me pareció El personaje Más realista Redeada De un montón De Retardados Lo cual Solo la hace Resaltar Mal Excepto En los últimos Dos episodios Donde todo ese Desarrollo Y credibilidad De su personalidad Se convierten Clichés culeros De anime Dramático Es lo más frustrante Y desesperante Que he visto En mucho tiempo Y eso es decir Mucho Y saben que me gustan Cosas sorrisas No No veré la segunda temporada A menos que me paguen Por verla Adiós Si le he de dar calificación Le daría No sé Un Un 3 Porque el opening Está bonito Y La dirección Por momentos Está bien Y Pues El CGI Les quedó chido Despertar 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 Despertar